amigos de tu sabor deportivo a continuación les presento esta entrevista con el toletero de los meds amet rosario gracias al doctor carlos mojica de león ubicado en la clínica unión médica en santiago torre ve consultorio 524 amigos de tu sabor deportivo aquí nos encontramos con amet rosario amén saludándote en esta nueva temporada hermano si amete hemos visto caído de menos a más esta temporada empezaste un poquito lento pero hemos visto que ya el bate tuyo está ardiendo unos meses que el año pasado tuvieron unos problemitas ya después del primer mes pero este año vemos como que el equipo está más ajustado de nuevas integraciones han hecho efectos creo que sí creo que esto ha sido parte y la salud creo que esto fue el factor fundamental en el cual el año pasado me hizo daño y creo que el equipo se mantiene un saludo el equipo podría estar dando la batalla así es amete en que he estado trabajando últimamente hemos visto trabajando con el curso de la defensa está trabajando con él más tu defensa bueno yo siempre me mantengo trabajando todos siempre estamos temprano y nunca nunca bajo la cabeza sé que han venido varios días malos pero seguimos positivos si es gracias a meti que tenga una buena temporada hermano